Así es, nos vemos. Y nosotros, el Jacob Javits Centro, inauguró la feria de franquicias 2014, donde muchas compañías aprovecharon para presentar sus novedades en el sector empresarial. Yo estuve allí y esto fue lo que encontré. Vamos a ver. Y aquí estamos en frente de una de las franquicias llamada Showbox, y claro que no podía faltar comerme mi heladito desde Grecia. Y me gustaría que me guste, por favor. Ahora, a probar. Y como dicen en grego, poliorea. Claro que no podía faltar el fitness, todos los ejercicios que ustedes me van a enseñar, porque me van a poner en forma aquí en el expo. ¿Quién pensaba que voy a llegar a la forma en el expo? Y ahora me voy a quedar sin respiración. Y ahora me encuentro con los señores Enrique Alcázar y el señor Rodolfo García. ¿Qué podemos esperar en el evento de hoy? Bueno, en el evento de hoy esperamos, como se congregan varios países aquí, vienen franquicias de Japón, de España, de México, pues que haya más oportunidades para la gente escoger el tipo de franquicia que quiera. ¿Qué difícil se puede decir eso, tener una franquicia? Hoy por hoy, mucha gente quiere ser su propio jefe, quiere ser dueño de su negocio, dueño de su tiempo, pero no quiere tampoco correr demasiados riesgos ni exponer mucho su patrimonio. Entonces, las franquicias nos ofrecen una excelente opción, una excelente alternativa. ¿Qué mejor que venir a un centro donde vas a tener reunidas 450 marcas? Y te vas a poder preguntarle a cada uno de los franquiciantes o franchisors qué te ofrecen, cuánto cuesta, qué servicios de capacitación, de soporte y de asistencia te pueden brindar. Realmente el poner una franquicia nos ofrece grandes ventajas. ¿Por qué? Porque si tú arrancas un negocio solo, vas a tener que crear y construir una marca. Si tú arrancas con una franquicia, la marca ya tiene cierto nivel de posicionamiento. Me gustaría destacar que se ha vuelto uno de los eventos más importantes a nivel mundial en el sector franquicias.